En Reino Unido, largas filas en las gasolineras y escenas de caos inéditas. Entre el 50 y el 90% de las estaciones se encuentran sin combustible después de que una escasez de transportadores desencadenará compras de pánico. Algunos han manejado horas sin encontrar un lugar donde adquirir combustible. Ha sido muy duro. Temprano por la mañana me levanté y traté de ir a la estación de combustible de Asda. Estaba vacía. Luego otras dos vacías. Esta es la cuarta. Y no tengo combustible. Y casi me voy a quedar sin... Así que no sé cómo voy a llegar. No puedo creerlo. Es una locura. Parece que no hay. Y siguen diciendo que no hay escasez, pero supongo que todo el mundo está entrando en pánico ahora. Las nuevas normas de inmigración tras el Brexit implican que los ciudadanos de la Unión Europea ya no pueden trabajar sin visado en Reino Unido. Lo que desató una escasez de camioneros para el transporte del combustible. La administración del primer ministro Boris Johnson trata de tranquilizar a la población. Bueno, solo podemos seguir asegurando a la gente que tenemos mucha gasolina, tanto almacenada como saliendo de esas refinerías. Y la única razón por la que tenemos un problema en este momento con algunas estaciones de servicio es que la gente está comprando gasolina que no debería. El gobierno puso al ejército en estado de alerta para suministrar el combustible a partir de este martes si fuera necesario. Y anunció un plan para expedir visados temporales a 5.000 camioneros y mitigar la situación.